Ok, esto es para los que jugaban Vice City. Ustedes no se acuerdan... ...cuando se montaba en un carro que sonaba algo como esto. ¡I'm killing it! ¡Oh, oh, oh, oh! Esto es radio espantoso. Y yo no sabía que tanta... Agarra a tu amiga, a tu prima, a tu hermana, fan de BTS, y es, por favor, que ahora se le va a venir el cielo encima, se le va a derrumbar después de que hablaran de sus chinos, de sus preciosos llamados coreanos, después de que se enteren de lo que está pasando, van a terminar ahí volando, van a terminar llorando de impotencia, especialmente ese fandom tan tóxico que existe de parte de las ARMYs, y la verdad no me interesa que me funden, que me funden, no me importa la verdad, pero ahora, antes de continuar con el video, ¿me sigues en Instagram? No, no me estás siguiendo en Instagram, seguro, ¿no? Atorranteres, no, no me estás siguiendo en Instagram, ¿no? Anda, ve y sígueme en Instagram, ahí subo pequeños videos, subo fotos de mi día a día, ahí subo mi pack si quieres verlo, y bueno, continuemos ahora sí con el video. Al parecer, el dios, el lord, el todopoderoso Tongo, va a lanzar su próximo éxito, su próximo éxito, el cual será un cover de una de las canciones más famosas de este grupo llamado BTS, y si tú no sabes quién es BTS, bueno, es un grupo coreano, yo la verdad tampoco sé mucho de eso, pero posiblemente podríamos preguntarle a tu vecina, la ARMY, quizás ella se puede explicarnos todo este complejo universo, porque al parecer, cuando tú le pides contexto a estas chicas, pasen contexto. Se dan todo un texto, y la verdad yo digo mucho texto, pero bueno, Tongo ha anunciado que va a lanzar su nuevo éxito, llamado Dinamite, o Dinamita, no me acuerdo muy bien, pero bueno, algo así se llama. Simplemente épico, yo lo único que voy a decir, esto está mejor que la versión original, por favor, pónganme esto, pónganme esto, y sáquenme la otra basofia, que la verdad no la quiero ver, ahora sí, ahora sí me declaro fan de BTS, pero con la versión de Tongo, simplemente con esta versión, yo me declaro fan, así que, like, vamos a reventar, por favor, es cuando se estrena esa canción, a pesar de que no me están pagando por publicidad, ni un centavo, pero quiero ver que esa canción, supere a las visualizaciones de las músicas de BTS, o la misma canción de BTS, porque muchas de estas fanáticas, se jactan muchas veces diciendo, y seguro vas a ver un comentario donde dice, ay, pero ellos tienen sus billones, sus billones de visualizaciones, donde está tu billón, ah, quien te crees para hablar de él, de mis dioses, vas a ver, seguro apareció un comentario así, así que hay que agarrar, y hacer que Lord Tongo, llegue al trillón de vistas, para que tenga, ahí, para que se los restriegue, y, y demuestre la soberanía, del Lord Tongo, mejorando, metiéndole un mejor swing, a esas canciones, insalvables, a esas canciones, que tienen poco talento, y bueno, que te parece la versión de Tongo, la verdad, yo simplemente digo, doble like, doble like, vamos a reventar de likes, esa canción, la voy a bailar en todos lados, la voy a poner en mi parlante de pollada, para que escuche, mi vecina, la fan de BTS, para que sepa que es cultura, y que sepa que yo también soy una, soy un miembro de las ARMYs, también ahí, así que deja tu like, suscríbete, activa la campanita, y me voy, chancho turco, no me voy a quitar el chullo, si yo me como el chullo, es para que no se enamoren de mi cara, aprendí a ver el video, o a que te meta mi gamba, mi gamba, mi gamba, mi gamba, mi gamba, mi gamba, o a que te meta mi gamba, hay a mongol, te aplodo con mi gamba, hay a mongol, te aplodo con mi gamba. Chau.